Vengo de Caracas, vivo en La Vega específicamente, estoy estudiando artes plásticas, mención pintura en la UNE Arte. Me gusta la pintura. Mucha de mi obra plástica trata sobre mi relación con Dios y mi relación con la muerte y la vida. Quise mostrar en la pieza como Dios está en todos lados y al mismo tiempo no está, como si fuera un ente completamente invisible. Trato de que la gente conecte consigo mismo y con su espiritualidad más que todo. Me da mucha felicidad no solo estar exponiendo aquí, no solamente en el Salón Michelena, sino también que esté recuperado y que puedan hacer más exposiciones a futuro. La población joven de artistas venezolanos, que no se rindan, traten de explorar más cosas, traten de llevar más lejos sus mensajes, sus pinturas, el arte. Que transformen todo lo que vean, transformen todo lo que sientan en una nueva obra plástica maravillosa. Venezuela lo tiene todo. Venezuela lo tiene todo.